De pronto canto Es primavera, será porque te amo Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos ¿Qué nos importa? Será porque te amo Vuela, que vuela y verás Que no es difícil volar Vuela, que vuela y verás Al mundo lo voy a atar Si canto, canto conmigo Por un amor que aparece Que nací y crece dentro y fuera de mí Vuela, que vuela y verás Que no es difícil volar Vuela, que vuela y verás Al mundo lo voy a atar Si canto, canto conmigo Por un amor que aparece Que nace y que crece Dentro y fuera de mí Pero hoy no duermo Pienso y no estoy pensando Tan solo canto Será porque te amo Si está allá el mundo Nosotros nos marchamos Si está allá el mundo Será porque te amo Si estoy contigo Será porque te amo Si tengo miedo Será porque te amo Si soy tu amigo Será porque te amo Porque te amo Será porque te amo Vuela, que vuela y verás Que no es difícil volar Vuela, que vuela y verás Al mundo lo voy a atar Si canto, canto conmigo Por un amor que aparece Que nace y que crece Dentro y fuera de mí Vuela, que vuela y verás Si eres difícil volar Vuela, que vuela y verás Al mundo lo voy a atar Si canto, canto conmigo Si canto, canto por ti Por un amor que aparece Que nace y que crece Dentro y fuera de mí De pronto canto Será porque te amo Y siento el viento Que pasa por tus manos